Y hace poco veíamos este reencuentro de un niño, de un nene, con su padre de luego de tres años de no verse. Esta sorpresa que es llenó de emoción a la familia y a todos los que vimos esa imagen. Lo que vamos a ver ahora también nos lleva a llegar de emoción, muchísima emoción. ¿Por qué? Porque después de siete meses este joven se reencontró con su perrito, chicos. Y la imagen dio vueltas al mundo. Miren esto. Se hace el sota, por decirlo de alguna manera. El perro ficha y dice, ¿este loco quién es? Y miren esto. El perro mira, mira cómo lo mira. Pero le falta el último chequeo. ¿Cuál es el chequeo del perro? El olfato. Exacto. Soy yo. Soy yo, le dice. Y la desesperación del perro. Me sube loco. ¿Cómo está mi niño? ¿Cómo está mi mierda? Empieza a besarlo, salta, como nunca. Mira cómo tiembla de la emoción el perrito. No sabe qué hacer. Si correr, besarlo, si llorar. Viste que se hacen pisas los perritos de la emoción. Bueno, hace todo junto. Mira, besito para acá, besito para allá. Realmente. Mira, viste cómo está, como en guardia. ¿Quién sores? Sí, faltaba el último chequeo que era el olfato. Se acerca diciendo, ¿es este loco? Y después, sí, una emoción enorme. Es un bulldog francés, ¿no? Bulldog francés, claro. El chico tuvo que viajar por trabajo. Seis meses. Y a la vuelta, ahí está. El perro incondicional, como siempre, dándole esta bienvenida. Una bienvenida que nos llena de emoción, chicos, la verdad. Qué hermoso. Hermoso. Pero qué hermoso. Guau, Gastón. Impresionante. Te pasaste. Parecí. Parecí.